Hola a todos mis queridos amigos en crochet miren que bonito cuadrado que gran y que tenemos hoy para trabajar les cuento, hoy sábado les voy a compartir este tutorial porque vamos a realizar una prenda de vestir en el próximo tutorial así que las invito a trabajar estos preciosos cuadrados vamos a ir haciéndolos vuelta por vuelta como nos gusta a nosotras paso a paso, así que las invito a acompañarme y a conocer cuáles son los materiales y para tejer estos cuadrados vamos a aplicar en esta oportunidad hilo de algodón este hilo de algodón tiene aproximadamente 2 milímetros de grosor para que puedan ustedes tener en cuenta el grosor del material que vamos a utilizar vamos a tejer en esta oportunidad el cuadrado con un ganchillo de 5 milímetros necesitarán aguja para coser y tijera y comenzamos trabajando un anillo mágico vamos a posicionar ahí el ganchillo, traemos la hebra y hacemos una cadenita que ya sujetamos de esa forma el anillo y luego trabajo hasta tener 3 cadenas bien, eso representa un punto alto tomo lazada y dentro del anillo voy a trabajar vamos a trabajar, vamos a trabajar entonces un punto alto más luego trabajamos 3 cadenas al aire y dentro del anillo que lo vamos a ajustar un poquitito vamos a tejer 3 puntos altos si? hacemos 1, 2 y 3 volvemos a hacer 3 cadenas voy al centro del anillo y trabajo otra vez 3 puntos altos repito 3 cadenas vuelvo a tejer dentro del anillo 3 puntos altos volvemos a tejer 3 cadenas y recuerden que iniciamos con 2 puntos altos entonces ahí en el anillo otra vez trabajo 1 punto alto para poder tener acá también 3 puntos altos juntos en esa cadenita de ahí arriba, en la número 3 me posiciono y cierro la vuelta con un punto deslizado ajusto bien el anillo y tenemos un cuadrado aquí formado ¿verdad? ahora, así como estoy, me voy a ir al espacio de 3 cadenas libres y voy a trabajar 4 puntos altos luego de esos 4 puntos altos trabajo 1 cadena al aire y en el mismo espacio repito 4 puntos altos tejemos bien flojo, porque recuerden que cuando estamos trabajando algún proyecto ya para prendas de vestir es recomendable trabajar de manera floja el ganchillo no sujetar demasiado en el punto alto del centro trabajo 1 medio punto y ahora, como estoy posicionada voy a repetir en cada uno de estos espacios lo mismo que trabajé acá 4 puntos altos, 1 cadena, 4 puntos altos y cierro en el centro con un medio punto como pueden ver, completamos toda la vuelta nos queda cerrar aquí, donde iniciamos la vuelta en ese mismo punto de base haciendo un punto deslizado cortamos la hebra, porque pasamos al siguiente color de hebra y aprovechamos, como siempre les digo, para coser cada vez que cortamos las hebras es recomendable para trabajar de manera prolija llevo la hebra hacia atrás, ahí mismo les debe quedar así y por detrás trabajamos unas puntadas y pasamos a la vuelta número 3 de este cuadrado en cualquiera de estos extremos de estas 4 puntas se van a posicionar tomamos hebra hacemos 1 cadena con las 2 hebras juntas dejamos la más corta para coser y trabajamos ese punto alto de inicio que suele ayudarnos a disimular disimular el comienzo de una vuelta trabajo de esa forma 1 punto alto si ustedes prefieren lo pueden reemplazar con 3 cadenas luego de ese punto alto hacemos 4 cadenas voy a este medio punto aquí en la base y trabajo 1 punto alto 4 cadenas y me voy aquí a la esquinita al centro trabajo 1 punto alto 3 cadenas y en el mismo espacio en la base trabajo 1 punto alto ahí formé una esquina y este es un lateral volvemos a repetir ahora todo lo mismo hasta completar la vuelta entonces hago 4 cadenas sobre este medio punto ahí vamos a trabajar 1 punto alto no, vamos a tomar bien porque no debemos lastimar la hebra que quede bien agarradito ahí, de esa forma y trabajo 1 punto alto 4 cadenas llego a la otra esquina y repito lo mismo que acá 1 esquina eso es 1 punto alto 3 cadenas y 1 punto alto en el mismo punto de base en el mismo espacio ¿ven? vamos a continuar entonces de esta forma hasta completar la vuelta vamos a ver completamos entonces la vuelta y ahí donde iniciamos hacemos un punto alto, una cadena y voy a trabajar un medio punto alto sobre ese punto alto de inicio así de esta forma quedo posicionada en el centro de esta esquina vamos a observar el cuadrado lo bonito que está quedando pasamos ahora a la vuelta número 4 y comenzamos haciendo 3 cadenas en el mismo espacio me posiciono, trabajo un punto alto, no lo cierro un punto alto nuevamente y no lo cierro, cierro los 3 juntos luego hacemos 1 cadena al aire en el mismo espacio repito lo mismo un grupo de 3 puntos altos que los voy a cerrar juntos 2 y 3 cierro luego trabajo 4 cadenas para hacer el lateral y sobre ese punto alto trabajo un punto alto repito 4 cadenas y me voy acá a la esquina en la esquina voy a trabajar esto pero toda la esquina completa vamos a ver para eso trabajo 3 puntos altos que cierro juntos 1 1 cadena y otra vez 3 puntos altos que cierran juntos y así formamos una esquina completa ven? de esa forma y este es el lateral entonces ahora repito el lateral y acá trabajo otra vez una esquina completa como esta si? aquí lo mismo y aquí vamos a terminar de completarla antes de cerrar la vuelta y estoy completando la vuelta número 4 miren que bonitas las esquinas como van quedando vamos entonces a trabajar acá la otra parte que nos falta y hacemos 3 puntos altos que cierran juntos 1 cadena y repito 3 puntos altos que cierran juntos en el mismo espacio los completo finalizo la esquina haciendo 1 cadena y arriba de este grupito que cerré todos juntos ahí vamos a trabajar un medio punto alto entonces siempre quedo posicionada ahí en la esquina de la misma forma que le hicimos en la vuelta anterior y eso nos ayuda a trabajar de manera más prolija más bonita damos inicio a la siguiente vuelta y hacemos 3 cadenas representan un punto alto en el mismo lugar trabajo un punto alto no lo completo otro punto alto y ahora cierro los 3 juntos una cadena ahí trabaje la mitad de la esquina me voy a ir miren a esta cadena libre que tengo ahí recuerdan que para trabajar este grupito y este trabajábamos una cadena entonces ahí trabajo otra vez 3 puntos altos que los cierro juntos 3 puntos altos y ahora 4 cadenas los laterales los laterales son siempre iguales arriba del punto alto un punto alto 4 cadenas me voy a ir arriba de este grupo ahí y trabajo ahí en esa cadena y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos repito 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 1 cadena dejo este punto libre y me voy acá ahí y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 1 cadena 1 cadena 1 cadena y vamos a trabajar ahora la esquina para eso hacemos en la esquina en las 3 cadenas libres 3 puntos altos que cierran juntos 3 cadenas y repito lo mismo en el mismo espacio 3 puntos altos que cierran juntos 1 cadena dejo esto libre y me voy ahí arriba de esa cadenita y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos completo bien esta esquina y les muestro como va quedando luego 1 cadena otra vez dejo ese punto libre y me voy ahí arriba de esa cadenita ahí adentro y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos bien completé toda la esquina ven así les debe quedar una esquina completa luego el lateral acá tenemos la mitad de esta esquina que luego la vamos a completar acá vamos a llegar hasta acá pero ahora vamos a repetir desde este lateral desde este punto y toda la esquina completa vamos a repetir hasta completar la vuelta vamos a repetir vamos a repetir vamos a repetir vamos a repetir y estamos completando la esquina como pueden ver trabajo el último grupo de 3 puntos altos que cierran juntos y acá tenemos los 3 primeros bien como no voy a seguir tejiendo con este color de hebra entonces trabajo 2 cadenas y la tercera la voy a reemplazar cuando cosemos ahí la hebra entonces podemos cortar y proceder a coser bien para formar esa cadena que les dije se van a posicionar acá arriba de ese punto llevamos la hebra hacia atrás volvemos hacia nosotras y en esa última cadena que tejimos en el centro se posicionan y llevan la hebra hacia atrás y ahí estamos formando la cadenita que nos faltaba para que tengamos 3 cadenas en el centro como lo hicimos en todas las esquinas 3 cadenas y 3 cadenas en cada esquina bien por detrás aprovechamos y vamos cosiendo todas las hebras que puedan encontrar sueltas y pasamos ahora a tejer la vuelta número 6 miren que belleza como nos queda este cuadrado en cualquiera de las esquinas se pueden posicionar yo me voy a posicionar acá mismo donde la finalice traigo la hebra de otro color y que ustedes vayan a elegir y trabajamos una cadena con las 2 hebras juntas dejo la más corta para coser trabajo primer punto alto de inicio de esta forma como siempre les digo si ustedes lo prefieren lo pueden reemplazar con 3 cadenas ese es el primer punto alto en el mismo espacio voy a repetir un punto alto más y otra vez en el mismo espacio un punto alto más son 3 puntos altos ahora vamos a correr un poquito esta hebra una vez que pasamos todo este grupito de 3 puntos altos que ven aquí me voy a ir a este espacio y trabajo 2 puntos altos 1 y 2 voy a dejar voy a saltar este grupito de 3 puntos altos y me voy acá y trabajo otra vez 2 puntos altos hacemos sobre las 4 cadenas de base vamos a tejer 5 puntos altos 2 3 4 y 5 puntos altos sobre este punto alto que tengo en la base trabajo 1 punto alto repito acá en las 4 cadenas 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 puntos altos voy a saltar este grupito de 3 y me voy a ir acá entre esos 2 grupos y trabajo 2 puntos altos voy a saltar el siguiente grupito de 3 puntos juntos y vuelvo a tejer 2 puntos altos llego a la esquina y la vamos a tejer completa ahí sobre esas 3 cadenas hacemos 3 puntos altos 3 cadenas y en el mismo espacio repito 3 puntos altos bien voy a mostrarles porque ahora vamos a continuar repitiendo lo que hicimos hasta acá esto se olvidan de este tramo porque es la mitad de una esquina ustedes van a continuar desde estos 2 puntos altos que es todo este lateral hasta la esquina completa lo van a repetir permanentemente hasta completar toda la vuelta cuando llegamos acá vamos a completar lo que es esta esquina lo que forma esta esquina y yo les muestro como estoy completando la vuelta ven que acá tenemos la esquina completa en todos los laterales trabaje lo mismo y en cada esquina también trabajamos lo mismo entonces ahora nos queda completar esta otra esquina y ahí donde comenzamos vamos a trabajar 3 puntos altos 2 cadenas y la última cadena la formamos con la aguja de coser como hicimos en la vuelta anterior eso porque estoy cambiando de colores de hebra si ustedes quieren trabajar el cuadrado con un mismo color hacen una cadena un medio punto alto y cierran ahí como lo hemos hecho en algunas vueltas cuando no cambiamos de color de hebra bien dijimos que para agregar una cadena me posiciono acá en el primer punto alto que hicimos llevo la hebra hacia atrás vuelvo hacia mí nos debe quedar mirando el derecho hacia nosotras y en esta última cadenita que tejí llevo la hebra hacia atrás y formo una cadena más por detrás por detrás volvemos a coser todas las hebras sueltas bien nos quedan trabajar 2 vueltas más que en este caso las voy a tejer con color blanco me voy a posicionar cualquiera de las esquinas como les digo siempre se posicionan traemos la hebra y voy a hacer 1 cadena con las 2 hebras juntas y ahora voy a trabajar puntos altos dobles entonces para eso trabajo hasta tener 4 cadenas bien tenemos 4 cadenas tomo 2 lazadas en el mismo espacio voy a tejer 1 punto alto doble el resto todo el lateral voy a tejer 1 punto alto doble sobre cada punto de base tomo 2 lazadas y desde el primero desde el que tengo ahí trabajo 1 punto alto doble así voy a continuar hasta llegar a esta otra esquina podemos tomar así el tejido y trabajar de esta forma es 1 punto alto doble sobre cada punto de base y siempre flojito en este caso estamos tejiendo un cuadrado para una prenda de vestir entonces es preferible trabajarlo de esta forma por eso también elegí un ganchillo grande de 5 milímetros como pueden ver bien continuamos de esta forma hasta llegar a la otra esquina bien completé todo el lateral como dijimos 1 punto alto doble sobre cada punto de base y llego a la primera esquina que vamos a trabajar completa entonces tomo 2 lazadas y voy a trabajar en esas 3 cadenas libres 2 puntos altos dobles 1 luego 3 cadenas y en el mismo espacio me posiciono y repito otra vez 2 puntos altos dobles para trabajar toda una esquina completa y de esa forma tenemos la esquina completa el resto continuamos como lo hicimos con un punto alto doble sobre cada punto de base entonces vamos a tomar 2 lazadas y en ese primer punto de base trabajo un punto alto doble y así continúo y estamos completando la vuelta trabaje todas las esquinas y los puntos altos como pueden ver bien me queda completar esta esquina para eso trabajo en el mismo espacio 2 puntos altos dobles 1 1 y 2 bien ahora voy a tejer una vuelta más entonces como no corto la hebra hago una cadena tomo hebra y sobre esa cadena número 4 del punto alto doble de inicio ahí trabajo un medio punto alto bien quedo posicionada en el centro de la esquina trabajo ahora la última vuelta y la última vuelta se teje igual a esta que acabamos de hacer entonces ahí donde estoy voy a tejer 4 cadenas que representan un punto alto doble tomo 2 lazadas en el mismo espacio trabajo un punto alto doble y ahora continúo con un punto alto doble sobre cada punto de base ahí tenemos el primero y trabajo entonces un punto alto doble voy al segundo y continúo de esta forma eh vamos a repetir entonces otra vuelta igual a la anterior cuando llegamos a la esquina acá repetimos lo mismo que hicimos acá 2 puntos altos dobles 3 cadenas y 2 puntos altos dobles todos aquí adentro de esa forma vamos a tejer las esquinas y así trabajamos toda esta vuelta número 8 como pueden ver con un punto alto doble sobre cada punto de base y las esquinas como les dije trabajamos de la misma forma que lo hicimos en la vuelta anterior entonces ahora para finalizar esta esquina también vamos a trabajar 2 cadenas y la última cadenita la vamos a reemplazar con la aguja de coser entonces cortamos la hebra y nos posicionamos acá en la cadena de arriba la número 4 de ese punto alto doble llevo hacia atrás vuelvo hacia mí y en la última cadena que tejí me posiciono ahí formamos una cadena más por detrás por supuesto cosemos la hebra y así hemos completado este precioso cuadrado vamos a tomar las medidas para que ustedes puedan saber ya cuál es la medida que estamos obteniendo en este caso hablamos de 29 centímetros en este cuadrado es precioso es fácil de tejer van a ocupar poco material miren yo ya tengo 2 cuadrados no se pierdan el próximo tutorial porque vamos a trabajar una prenda de vestir hermosa y sobre todo fácil de tejer que todas podamos realizarla las espero acá como siempre en Handworthy muy pronto con muchas más ideas de crochet no olviden activar la campanita para recibir el recordatorio del nuevo tutorial nos vemos acá muy pronto